Y limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más. No existirá ya más lamento, clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Todo lo que estamos sufriendo hoy en día en el Nuevo Mundo va a quedar en el pasado. No va a haber muerte, dolor, clamor, todas esas cosas. Vamos a ser una persona nueva, diferente y vamos a adorar al único Dios verdadero que es Jehová Dios. Lo único que uno puede apreciar más en la Biblia y seguir su... su palabra, la palabra que es lo mejor que uno debe hacer. Una manera de... No, yo soy testigo de Jehová y las cosas que estamos viendo pasar hoy en día es... Uno tiene que darse cuenta que la Biblia no miente. Son provecías que se están cumpliendo y lamentablemente son sufrimiento también, pero estamos esperando que venga el reino de Dios. Ya me curaron, estamos bien, estamos con vida, tranquilos. Tenemos una familia aquí en esta habitación que estoy conociendo y estamos tranquilos. No nos falta de nada.